La saga de Skywalker está llegando a su fin, pero la tuya está recién empezando. Papá. Sí. ¿Podemos quedarnos despiertos un poco más? Crea tu saga disfrutando de un menú rico y nutritivo con la cajita feliz de Star Wars. El ascenso de Skywalker. Solo en cines. Encuéntralos en McDonald's.